Bienvenidos una vez más a mi canal Ana y un poco más de cupones. ¿Cómo están? Espero que tengan una semana maravillosa y bendecida. Esta semana voy a estar de vacaciones porque ya ustedes saben los niños están fuera de la escuela. Y bueno, esta es mi primera compra que hice en la tienda de Rite Aid. Y quiero decirles que aunque no es mucho, todo esto fue a muy buen precio. Usé cupones para casi todos los productos excepto por dos de ellos. Quiero decirles que ellos tienen ahora esta nueva funda. Miren, son plástica. Y están, bueno, ayer estaban a 3 por 1 dólar. Son plástica pero son de un buen material. Y les sugiero que aprovechen ahora y la compren ahora porque yo no sé si ustedes saben que ya en Nueva York se pasó esta ley de que le van a estar cobrando por las fundas plásticas o las bolsas. Sé que muchas de ustedes le llaman fundas, otros le llaman bolsas. So, estas son las de Rite Aid. Yo compré 3 de ellas solamente porque tengo muchos de esos talk bags cada vez que he ido a tienda o lugares donde me regalan esas fundas de tela. Tengo muchas de ellas. No voy a comprar fundas o bolsas pero quería comprar estas 3 de Rite Aid para mostrárselas a ustedes. Son de muy buena calidad y, bueno, una de ellas aguantó todo esto que compré ayer. Y, bueno, si están listas vamos a hablarles de los especiales de esta semana en Rite Aid y lo que compré. Quiero empezar con estos dulces. También quiero decirles a ustedes que pregunté ayer en la tienda cuándo los productos de Easter, o sea, los dulces, las decoraciones, cuándo va a estar a 75% off. Y me dijeron que el próximo domingo, es decir, al final de esta semana que empezó hoy, estos dulces están normalmente, el precio regular es $1.15, como lo pueden ver aquí. Y estos son los single bars, ¿ok? $1.15 todas estas barras, pero estaban en especial a $0.77, como lo pueden ver ahí, ¿ok? So, yo usé un cupón de coupons.com de $0.50 en dos. So, ese cupón era $0.50 en dos. So, me ahorré $0.50 en cada dos. Me salieron ahí como por $0.60 o algo cada una. Quiero decirles que por alguna razón, el cupón no especifica tamaño, no especifica cuántas, once, nada de eso. Pero cuando ella lo escaneó, no me escaneó. Entonces, al final, ella lo que hizo fue que lo puso acá, miren, $2, ¿ok? $0.50 por cada dos. So, aquí hay uno, $1 y fue un cuatro, yo compré ocho. So, di cuatro cupones, so, $2. Si ustedes imprimen ese cupón de coupons.com, es $0.50 en cada dos. Puede ser que le pase lo mismo que me pasó a mí, que cuando lo trataron de escanear, aunque el cupón es válido y no dice tamaño ni nada, no escaneó. So, ella, su cajera o su cajera va a tener que ponerlo manual, ¿ok? Así que muy atento con eso. Pero, como quiera, esto fue una buena compra. También quiero hablarles de los mouthwash. Miren, aquí tenemos el de Colgate Kits. Este es para los niños. Y también los Optic Y, que están muy, muy, muy buen precio. Ustedes pueden imprimir cupones de coupons.com. No sé si ustedes lo imprimieron ya. O pueden ir a colgate.com, ¿ok? O a Redplon. Pero ahí yo pude conseguir diferentes cupones. Conseguí cupones de $0.50, de $0.75. Y tenemos este cupón de Love2Card, que pueden ver ahí, que dice que se expira en un cero día. Es decir, se expiró ayer. Yo lo usé y era de $2 dólares en cualquiera. So, este cupón se expiraba ayer. Y yo lo utilicé ayer. También compré dos de ellos, dos de los Optic Y y uno de Colgate Kits regular. Y bueno, les voy a mostrar aquí cómo todo pasa. Ellos, el precio regular es $6.49, como pueden ver aquí, ¿ok? Y están en especial a $3.99. Aquí pueden ver el cupón que viene en el volante de Ride Aid. Tienen que recortarlo. Y es de $2 dólares, ¿ven? Y pueden ver mi cupón de $1 de Love2Card que yo tenía. So, mi cupón de $1 que se escaneó fue el de $1, no de $2, ¿ok? Este fue en el primero. Colgate with my mint 16 onzas. El segundo, miren, Colgate Kits, que es este que está acá, el de Minion. Precio regular es $5.29. Está en especial a $3.99. Pueden ver el cupón de $2 dólares que trae en el volante de Ride Aid, como pueden ver ahí. Y pueden ver mi cupón de $0.50 que yo imprimí de Coupons.com. El otro de Colgate with my opti Y. Precio regular $6.49. $3.99. Pueden ver el cupón de $2 dólares que viene en el volante de Ride Aid y mi cupón de $0.75. So, básicamente ahorré en cada uno de ellos. Cada uno me salió por diferente precio. Está bien. El cupón de $2 dólares no se me escaneó. Pero el cupón de $1 de Love2Card, como pueden ver aquí, este que está acá. Sí se me escaneó. So, esto fue una buena compra porque el precio de ellos regular es $6 y algo, mis amigas. Y Ride Aid ya se lo está poniendo a $3.99 menos los $2 dólares que viene en el volante. Estaba por $1.99. So, uno de ellos con el cupón de $0.50 me salió por $1.49. El otro me salió por $1.95. Ok. El otro me salió por $0.99. So, esto es una compra buenísima. Vamos a hablarles del Percil. También en Love2Card tenemos un cupón de $2 dólares para el Percil. Yo no conseguí cupones del periódico ni nada de eso. Yo traté de hacer compras con cupones de Love2Card. Excepto por estos dulces que imprimí los cupones de Coupons.com. Y si ustedes tienen su tarjeta de Ride Aid, pues ustedes podrían ir a bajar este cupón. Miren, de $2 dólares. De Percil que está en su Love2Card. Mirenlo ahí. $2 dólares. Este es el único cupón que yo utilicé para el Percil que compré. Este dice que se expira en 5 días. Así que si quieren comprar ese Percil, pues bajen ese cupón de Love2Card. O chequen en Coupons.com. Hoy es lunes y mayormente yo tienen muchos cupones los lunes para imprimir. El Percil normalmente cuesta $8.49 como lo ven ahí. Está en especial a $5.99. Y aquí pueden ver mi Love2Card Coupon de $2 dólares. Ok. Que dejó este Percil por solamente $3.99. Un buen precio porque $3.99 de $8.49 normal que cuesta. Ahorré bastante mis amigas. Ok. Lo demás, no utilicé así cupones para las fundas. Ni para el Clyro que lo necesitaba. Tampoco para los Ice Cube. Compré dos de ellos, dos por seis. Pero el Whole Defense, yo tenía un cupón que había llegado ya hace dos semanas en el Red Plum. Y ellas están en especial a dos por cuatro. Es decir, dos dólares cada una. Y bueno, el precio regular de una de ellas es $2.99. Está en especial a dos por cuatro. O sea, me salieron a dos dólares. Y pueden ver un cupón de un dólar. Un cupón manufacturado, un dólar en dos. O sea, me salieron por $1.50 cada una. Por todo esto que ven acá, mis amigas. Ok. Yo pagué $33.20. $33. Mirenlo aquí. Porque tenía $1.73 de reward, de bonus card. So, pagué $4.73 básicamente. Me dieron un dólar de bonus cash. Utilicé $13.25 en cupones, como pueden ver ahí. Ok. So, ahorré bastante. Me ahorré $20.27. Espero que ustedes todos estén preparándose para esta semana. Para que cuando llegue el final de la semana puedan comprar todos esos dulces y todos esos productos de Easter. Y les recomiendo que los compren. Así lo pueden guardar para el año que viene. O si todavía quieren llevarle a sus familiares y todo eso. Pero todo va a estar a 75% off. Así que no les recomiendo que vayan y compren ahora. Esperen. Ahora van a estar a 50% off. Esperen un poquito más. Y van a poder comprar todo eso a 75% off. Bueno, mis amigas. Aquí fue mi compra. Les muestro mi compra que hice. Espero que ustedes también puedan ir y comprar esos mouthwash que salen a muy buen precio. Y también el Purseal y los dulces. Recuerden de ir a coupons.com para imprimir todo eso. Y bueno, si son nuevos en mi canal, por favor suscríbanse y denle a la campanita. Que pasen muy buen día.